Seguro sabes quién es Snoopy, el perro más famoso de las tiras cómicas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que Snoopy ha cobrado vida en forma de una adorable perrita? Pues hoy te traemos la historia de Bailey, quien parece ser la doble de Snoopy en la vida real. Y todo gracias a su adorable apariencia. Bailey es una mini Shepa Doodle, una mezcla entre un perro pastor inglés y un caniche. Con su cara blanca, nariz negra y orejas a juego, ella es la viva imagen de nuestro querido Snoopy. Y aunque Snoopy es un beagle, la similitud entre ellos es asombrosa. Y cuando la familia de Bailey empezó a compartir sus tiernas imágenes en internet, todos quedaron encantados. Ahora esta tierna perrita tiene miles de seguidores en Instagram y su popularidad sigue creciendo. Pero no te dejes engañar por su fama, Bailey es una perrita normal, le encanta divertirse con sus juguetes, pasar tiempo con su familia y disfrutar de una ocasional taza de helado para perros. Y aunque Bailey y Snoopy tienen un increíble parecido físico, este par también comparte un gran rasgo de personalidad. Y es que ellos aman mucho a sus familias. Así, Bailey sigue robando corazones, al igual que Snoopy lo ha hecho durante décadas. Con su amor por la diversión y su apariencia adorable, ella está llevando la magia de las caricaturas a la vida real.